Quiero escuchar el ruido de las calles No entiendo qué le pasa a la ciudad cuando las horas arden Quiero ir a viajar al ritmo de las aves Que importa lo que pase en la ciudad cuando las horas arden Quizás todo lo tomamos tan mal que no quedaron ganas de conocerse Todo lo tomamos tan mal que no queda de otra que conocerse Dime si me puedes acercar a algún otro planeta e irme De lejos que no pueda retornar Porque al parecer la tierra va a estallar Puedo respirar un aire desafiante Tú sabes lo que pasa en la ciudad cuando las horas arden Quizás todo lo tomamos tan mal que no quedaron ganas de conocerse Todo lo tomamos tan mal que no queda de otra que conocerse Dime si me puedes acercar a algún otro planeta e irme de lejos que no pueda retornar Dime si me puedes acercar a algún otro planeta e irme de lejos que no pueda retornar Aunque al parecer la tierra va a estallar